Bésame tú a mí, bésame igual que tu boca me besó, dame el frenesí que tu locura me dio. ¿Quién si no fui yo pudo enseñarte el camino del amor? Muerta mi altivez cuando tu orgullo rodó a mis pies. Quiero que vivas solo para mí y que tú vayas por donde yo voy para que mi alma sea nomás de ti. Bésame con frenesí. Dame la luz que tiene tu mirar y la ansiedad que entre tus labios pide esta locura de vivir. Y amar no es más que amor frenesí, ahí en el beso que te di, alma, piedad y corazón. Dime qué sabe tu sentir, lo mismo que siento yo. Quiero que vivas solo para mí y que tú vayas por donde yo voy para que mi alma sea nomás de ti. Bésame con frenesí. 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 Bésame con Prenesí Bésame con Prenesí Bésame con Prenesí Bésame con Prenesí